A bailar en Ambato con cariño, vamos ahí, digo yo Sigue que sigue, Caribe, sigue que sigue, Caribe Su amigo Gustavo Velázquez y Caribe Orquesta de Ambato Con cariño, ¡Ambato! Ambato, tierra de flores, tierrita linda, cuna de sol Bajo tu cielo no hay sins amores, solo hay canciones del corazón Y en tus contornos guardas amores, secretos, dulces e inspiración Tiembas de sierra de miel, no hay quien la iguale Si allí nació mi querer, no existen males En esta vida no hay tanta dicha que haber nacido en su corazón Pues las mujeres que en ti se crían son amasadas de aroma y sol Que viva Mato, óyeme Javier Zúñiga, un cariño especial de tu orquesta Morena, triste y distante, morena linda, te quiero dar la serenata dulce y fragante Porque mi alma se va a incendiar Y en tus ojitos claros diamantes toda mi vida se va a estrellar Si en noches tibias de amor cubrí tus calles, al ritmo alegre y al son de mi guitarra Mientras la luna bajaba pulmones a los lamentos de mi canción Porque eres tierra de mis amores, secretos, dulces e inspiración Y nos vamos a Mato, todo el mundo a Mato Mato, tierra de flores, tierrita linda, cuna de sol Bajo tu cielo no hay sin sabores, solo hay canciones del corazón Y en tus contornos guardas sabores, secretos, dulces e inspiración Si hemos de sierra de miel no hay quien la iguale Si allí nació mi querer no existen males En esta vida no hay tanta dicha que haber nacido en su corazón Pues las mujeres que en ti se crían son amasadas de aroma y sol A bailar en a pato con cariño Javier y Caribe, vamos ahí, digo yo ¡Ah! 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 ¡Eh! Co-co-coo